Yo soy la ataca, y soy un señor y el corazón Sácalo, sacalo, grita el pato En centro al área, la peinada nos queda Soriano, está... ¡Gol! Andrés y Abel, con las dudas Excelente arquero, una muy buena defensa, un técnico que sabe elegir Un medio campo que hace las cosas simples Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que la pelota entró Igualmente no caí del todo De lo que se ha generado y de lo importante que va a ser para la historia del club Después de recuperar la sede, después de hacer las tribunas Después de levantar tantos juicios Se apuestó al éxito deportivo y bueno, se dio justo en este momento, ¿no? Es una historia larguísima Como menos los 4 o 5, ya con nuestro hermano que nos lleva 6, se llama Ariel Fue el que nos inculcó de todo esto del deporte Y por ahí de la vida sana Jugábamos, siempre hacíamos competencia Siempre era dos contra uno, pero bueno, nosotros éramos muy cómplices Y bueno, lo hacíamos renegar bastante Nada más, siempre sacamos ventaja en todo En el colegio, mil anécdotas tenemos Rarísimo por el otro Rarísimo porque, no sé Mirá decía, están iguales vamos a ser Y hacíamos nos vestían iguales Con el mismo color en su mayoría de las veces No nos llevábamos ni siquiera 3 centímetros de estatura, nada, nada Éramos dos fotocopias Y bueno, pero tenemos un amor especial entre nosotros Creo que más allá de tener otro hermano que nos queremos mucho Es muy difícil explicar el sentimiento que sentimos entre nosotros Que podemos sentir hacia él, ¿no? Además hace años siempre fue el que nos andaba cuidando El que no cruce en la calle Que esto es como un segundo padre para nosotros A él le estamos agradecidos, pero por ahí es Muy pobrecito a él que no lo podemos querer Como no queremos hacer nada Es distinto, es distinto Pero ahí es distinto, sí Pasó al principio, más que nada Porque jugábamos de otra manera Él jugaba más por afuera y yo jugaba más de 9, digamos Y por ahí eso se lo hacían mucho más fácil eso Por el tema de la vincha y todo Decía, ahí va André, ahí va a él Y después hubo una parte del campeonato Que por ahí no hicimos gol los dos o tres partidos Y bueno, pusimos de acuerdo los dos Que íbamos a jugar los dos de 9 Y ahí ya se les complicaba Claro, empezamos a jugar los dos Empezamos a jugar los dos de 9 adentro Y lo matamos, lo matamos porque O sea, la concentración de Como que iba por afuera nunca estaba Viste, hacían así Y no había nadie Allá estábamos los dos bien acá, mano, mano Y lo que temblaba cuando iba a rechazar La cosa que provoca es que provoca un equipo así Que siempre lo va a buscar el partido Y esa cosa, uno siempre lo llena de orgullo Y nosotros nos re divertimos con eso Jodas, sí Jodas, no Pero jodas, entre nosotros, sí Vale aclarar por las dudas Nada, pero Tenemos un grupo Viste que recién pasamos Estoy gritando Todos son Los otros están todos arriba del auto Los otros no Me parece que se van a arrancar No, pero creo Más allá de diferencias O un grupo perfecto Es imposible Un grupo para que Llegue a consolidarse Seguro que hay pequeños conflictos Y bueno Los hemos superado Y más allá de tener Mirá Esteban, mirá No, le va a sonar la alarma Más allá de tener Diferentes pensamientos Yo creo que el objetivo Que en común del grupo Lo hemos sabido sobrellevar muy bien Y por eso lo hemos logrado Cuatro fechas antes que también Torné Se divierte Sí, seguro La concentración Igual una cucaracha De plástico en la tarta Cosas de hombres Piñas Maldades Hay muchas más Pero bueno No se puede encantar ¿Hay alguien que sea el blanco preferido? Cherro De la boca De la boca Todos de Nico Cherro Porque es una persona muy buena Muy humilde Y siempre Siempre te la deja picando Siempre Siempre hace algo Para que lo demás No se va en serio Mirá No se va en nada Son boludo ¿Qué fue ahí En la carrera de ustedes? Muy Y más que todo En esto de juntarnos Acá en Atlanta Tuve mucho que ver Por ahí él me convenció Por la parte económica Yo estaba en español Pasó un momento Bastante difícil Peleé por no descender Y bueno Nos hablamos de todo Y ya se hablaba Que querían que nos juntáramos acá Pero bueno no se daba Nadie me había hablado Esperaron hasta lo último Para hablarme Y bueno esperé Rechazé otras cosas Para venir acá Y mi hermano Tuve mucho que ver Por el tema de internet Mi hermano sigue mucho Saca fotos de internet Y esas cosas Le gusta mucho Hizo campaña Este es nuestro archivo Él tiene nuestro archivo Y por ahí En las páginas Ponía Nosotros tienen que jugar juntos Inventar nombres Tienen que jugar juntos No sé Él sabe más que nadie Que juntos Nos potenciamos Y que nos va bien Se dio así Lanzar de todo Lanzar de todo Por ahí Por ahí nosotros siempre Nos fijamos los rivales Que jugábamos Y por ahí cuando viene él Con mi vieja Se me llevan Los llevan todos los diarios Que tenemos en casa Y por ahí no hace falta Saber quién juega Algún rival O algún nombre Y ahí nomás le llamamos Y uno busca Nos dice O juega tal y juega tal El 3 de este Lo no juega Porque tiene 5 amarillas O sea nosotros lo sabemos Porque somos Todo él nos dice O sea somos un apasionado El fútbol también Porque miramos mucho Nos gusta Aprendes también Cuando miras Un montón de cosas Y nos toca la suerte Ser protagonista Pero él sabe todo No que no juega este 3 Juega este Que es de derecho Que fijate Que nada Un maestro Un fenómeno Nos ha dado una mano enorme Así que Que siga así No, no va a cobrar sueldo Se va a seguir Todo con humildad Sí, sí, sí Todo por la familia Sí, todo por la familia No, no va a cobrar sueldo No, no va a cobrar sueldo No, no va a cobrar sueldo